Soy el mismo Reconozco tu maldad Todas tus mentiras Soy el mismo Pero diferente Estoy en otro ambiente Pero consciente En el amor Porque tus mentiras Me hicieron cambiar Soy el mismo Pero diferente Estoy en otro ambiente Soy el mismo Pero diferente Estoy en otro ambiente Pero consciente En el amor Porque tus mentiras Me hicieron cambiar Soy el mismo Pero diferente Estoy en otro ambiente En otro ambiente Estoy en otro ambiente Estoy en otro ambiente Gracias. 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 Gracias.